Está nevando sin cesar De blanco se vistió el jardín La noche fría seguirá Apoderándose de mí Maldito invierno sin final Que no me deja ver el sol Odioso venta va Que se ha llevado tu calor Yo deseo que regreses pronto Pronto a nuestro hogar Y que llenes el vacío Frío de mis soledad Yo deseo que regreses pronto Pronto a nuestro hogar Y que enciendas ese fuego Que apagado está Mis ojos ya no pueden ver Si el mar es verde o es azul Tal vez de tanto padecer Tan larga y cruel ingratitud Pero aquí dentro más y más Me está gritando el corazón Que el duro invierno acabará Dejando paso a nuestro amor Yo deseo que regreses pronto Pronto a nuestro hogar Y que enciendas este fuego Que el apagado está Fue por tu ausencia que sentí Sabor amargo de inquietud Pero ya es tiempo de salir De las tinieblas a la luz Yo deseo que regreses pronto Pronto a nuestro hogar Y que tuya no me dejes sola Sola y única 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 Sola y única